La obsesión de los humanos por representar el mundo que nos rodea viene de lejos. De hecho, las pinturas rupestres más antiguas son de hace unos 32.000 años. Y seguramente, mucho antes de ese momento, ya estábamos tratando de representar lo que nos pasaba de alguna otra forma. Sin embargo, nuestra realidad es, en gran parte, movimiento. Y por ello, durante muchísimos años existió una gran obsesión por ser capaces de desarrollar algún tipo de tecnología que nos permitiera capturar imágenes en movimiento. El primer dispositivo capaz de lograr esto fue el cinematógrafo, que fue inventado a la par por Edison en los Estados Unidos allá por 1894 y por los hermanos Lumière en Francia en 1895. Mientras Edison no transmitió sus proyecciones en salas ni ante ningún público y se centró en experimentar con los primeros elementos de ficción en el cine, los hermanos Lumière se centraron en aspectos más folclóricos, exóticos, en pueblos primitivos y costumbres, buscando reflejar escenas naturales. De hecho, sus películas fueron llamadas actualities, que podríamos traducir por realidades. Con este enfoque, los Lumière pusieron las bases de lo que a posteriori sería el cine documental, y de hecho llegaron a acojonar a algunos de sus espectadores con obras como la famosísima Viene un tren, donde los espectadores se veían sorprendidos por un tren llegando a una estación y temían que ese tren pudiera ser real y se los llevara por delante. Sin embargo, el término documental no llegaría hasta 1922. En este año, John Grison acuñó el término para descubrir una interpretación creativa de la realidad y así poder expresar lo que se veía en la película Nanuk of the North, que fue realizada por Robert Flaherty. Este señor, Flaherty, había sido contratado como explorador del Canadian Pacific Railway, el primer ferrocarril transcontinental de Canadá, y en su tercera expedición a la bahía de Hudson, en el norte del país, decidió llevarse una cámara para captar la vida de los Inuit, los esquimales. En 1916, con muchísimas horas grabadas sobre la vida de los Inuit, empezó a montar la película final, pero con tan mala suerte que se le cayó el cigarrillo, que ya sabéis que aquí ya se fumaba mucho, pues se le cayó el cigarrillo en la película de la cámara, que era muy inflamable, y se originó así un gran incendio que acabaría con los 30.000 pies de película. Decidido a seguir con su proyecto, al este Flaherty lo tenía muy claro, pues volvía al norte entre 1920 y 1921. Tenía las ideas mucho más claras, y en lugar de dedicarse únicamente a retratar la vida de los Inuit, tal cual, decidió centrarse por un lado en una única familia, y además con un importante cambio de enfoque. Para esta segunda versión, Flaherty planeó cada una de las escenas de esta película para ser capaz de describir la vida en el ártico de una forma más dramática y excitante para la audiencia. A partir de aquí, este género no ha parado de evolucionar, hasta llegar a la actual era dorada de los documentales. En 2019 se lanzaron al mercado unos 686 documentales, una cifra muy superior a los 102 documentales de 2009, simplemente 10 añitos antes, y a día de hoy este género llena muchas filas de contenido de la parrilla de cualquier servicio de streaming. Y es que los documentales, además de ser muy interesantes, pueden también generar mucho dinero, y si no, que se lo digan a los creadores del mayor éxito de este género, el documental sobre la vida de Michael Jackson, This Is It, que ha recaudado la friolera de 252 millones de dólares en todo el mundo desde su lanzamiento en 2009. Bienvenida, bienvenido a EnDigital, el podcast para los profesionales digitales, que lanzamos cada semana desde Product Hackers, una agencia de group hacking donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas por los canales digitales. Mi nombre es José Carlos Cortizo, tú me puedes llamar Corti, y además de en este podcast en Product Hackers también me encontrarás de vez en cuando echando un cable en Fotografía e-commerce, un estudio de contenido visual para tiendas online. Y como no me gusta tener tiempo libre, también me encontrarás hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de cine documental y también de las streaming wars, y para ello tenemos una de las mejores voces que se pueden escuchar en el mundillo del podcasting nacional, Víctor Correal, un auténtico genio creador de podcast como no es asunto vuestro, también de contenidos de YouTube que podéis encontrar en su canal NordicWire, y sobre todo, al menos en lo que concierne a este episodio, fundador y CEO de Kaidoc, una plataforma de streaming de cine documental de muchísima calidad. Con Víctor repasamos la historia de Kaidoc, tocamos las actuales streaming wars, hablamos de cine documental, de podcasting y también, por qué no, de felicidad. Y como su voz es mucho más interesante que la mía, nos hago esperar más, y adelante entrevista con Víctor Correal. Bueno, estamos aquí hoy con una persona que yo, yo creo que más de un año por H o por B queriendo entrevistar y tanteando. Algunas veces no he podido entrevistar porque no, cuando estaba por aquí por Madrid, siempre ha sido culpa tuya. O sea, no, ahora no te líes porque ha sido culpa tuya siempre. Sí, pero bueno, hoy ha venido para acá el grandísimo Víctor Correal, CEO y fundador de Kaidoc, y bueno, luego contaremos multitud de proyectos donde están marcados. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme, corte. Tenía muchas ganas, yo te escucho tu podcast y yo cuando te escucho tu podcast, luego hablaremos de él, a veces casi cierro los ojos porque tienes un universo sonoro montado ahí que es maravilloso, y lo voy a dejar para el final porque es como la guinda del pastel. Pero además eres una de las personas que está compitiendo en las streaming wars, pero desde otra perspectiva, con tu proyecto a Kaidoc, que es una especie de Netflix de los documentales independientes, que encima he hecho desde aquí, desde España, y vamos a hablar hoy de ello. Pero como siempre, antes de empezar, ¿qué narices era de tu vida antes de decidir embarcarte en esto de Kaidoc? Pues yo tengo un oscuro pasado y es que era periodista. Sí, bueno, comencé desde muy hijo. En mi casa mi padre ya es periodista, pero de la prensa escrita, y a mí me interesaba sobre todo el audio. Y entonces me acuerdo que le robaba estas casetillas pequeñitas que había, ¿te acuerdas? Olimpus y Sony, que es como el pre-podcasting, ¿no? Eso. Pues le robaba y ahí me grababa yo y me hacía mis debates y mis cosas. Y entonces un día en el instituto, cuando tenía 14 años, me apunté a teatro. Había una chica que había hecho un curso de radio en la radio local y me dijo, hice teatro con ella, y me dijo hostia, eres un tío divertido. Y ¿por qué no haces una sección en el programa que me han dado o tal? Y fui allí, fui un par de semanas. Justo entrevistaron a un tío de la cadena SER de Lleida, que es donde yo, nací en Barcelona, pero me crié en Lleida. Y el tío vio la sección, le hizo gracia y me fichó para la cadena SER en Lleida. Y desde entonces pues estudié la carrera de periodismo, hice radio entonces, y luego acabé montando una productora. Allí hacíamos muchos programas de televisión, programas de radio, etc. Y acabé haciendo una película de cine documental. Y entonces esta película de cine documental tuvo bastante éxito a nivel internacional. Ganamos muchos premios, entre ellos el ITFA de Ámsterdam, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo. Y allí yo ya era fan del cine documental, pero allí me di cuenta de que había una industria que cada año producía unas joyas alucinantes del cine documental y que luego no llegaban al público final, porque Netflix solo está interesado en que en la portada haya Amy Winehouse de un documental, ¿vale? Y los pequeñitos pues no tenían distribución. Y ahí se me ocurrió que Guide Dog sería una buena idea. Y eso fue, me parece, que en el 2013. Y a partir de ahí pues comencé a pensar cómo hacerlo y lo tiré hacia adelante. ¿Cómo se llamaba esa película que hiciste? Entiendo que estará en Guide Dog, pero... Está en Guide Dog, sí. Conseguí negociar con los productores. Se llama en castellano, en inglés es Little World, en catalán Montpetit y en castellano Mundo Pequeño. Y va sobre una historia de un chico que viaja por el mundo sin dinero y en silla de ruedas. ¡Qué interesante! Me la apunto porque a esa nota, de lo que has hecho no lo he visto. ¡Ay, hombre! Fíjate, si es que no puede ser, no puede ser. Ahora cuéntanos, más o menos, ya dejas claro por qué te metes en esto de Guide Dog, ya tienes ese interés. ¿Cómo fueron las primeras fases? Desde el momento que dices, oye, aquí hay una oportunidad de negocio hasta el momento en el que lanzas la plataforma. ¿Qué pasos diste? ¿Cómo lo montaste? Bueno, cometí errores porque, claro, yo lo que había hecho hasta entonces era periodismo y hablar por la radio y hacer programas de tele. Entonces, montar una empresa tecnológica no tenía ni puta idea. Por lo tanto, cometí errores. Pero fue todo como bastante orgánico, bastante natural. Fui aprendiendo, fui rodeándome de gente que me ayudó, apagando, evidentemente, y pues bueno, lo fui lanzando. Por ejemplo, esto primero fue un side project. Mientras yo hacía otras cosas, primero yo sabía que Guide Dog tenía que ser lo que es ahora, pero primero me lo imaginé para dar un pequeño primer paso como un IMDB de cine documental. O sea, una base de datos en la cual tú podías tener toda la información del cine documental. Y yo sabía que al final eso se acabaría convirtiendo en un sitio donde tú, además de poder consultar la información, podías ver las películas. Pero entonces esta primera fase la nace como un side project, mientras yo hacía otras cosas. Y en el momento en que nació mi hija, coincidió que yo me quise salir del proyecto en el que estaba y dije, venga, esto es 2015, este es el momento en el que voy a lanzarme y esto va a ser mi única cosa profesional, como si dijéramos Guide Dog. Y entonces ahí estuve durante un año desarrollando lo que sería el primer paso de esta plataforma en la cual tú ya puedes ver documentales. Y yo pensé, y ese fue mi primer error, que como que la gente ve las pelis en las aplicaciones y no en un ordenador, pensé que era una buena idea lanzar primero las apps. Entonces estuvimos un año desarrollando las apps, lanzamos las apps en iPhone, iPad y Apple TV y no se podían ver los documentales en la web. Entonces lanzamos y bueno, todo fue bien porque gracias a NOS Asunto Vuestro tuve mucha gente que me hizo de beta testing y bueno, hubo cierto interés, ¿no? Pero comenzamos a crecer pero de manera muy lenta y la razón era que como que no teníamos contenidos en la web, la gente no nos encontraba por Google. Ya está. Entonces eso hasta que no me di cuenta, pues ahora parecerá muy evidente, pero a mí me costó la verdad. Y fue al cabo de un año más lanzar la web y entonces el crecimiento ha sido exponencial y brutal desde entonces. Ahora entraremos para allá. Me interesa a mí esa parte inicial cuando dices, oye, cuando construiste como side project, la especie del IMDB del documental. Hay varias cosas. ¿Qué aprendizaje tuviste? Y luego, ¿eso te ha servido como base para esos usuarios que ya estaban en esa parte venderles la suscripción a GuideTalk? ¿O no hay tanta conexión dentro de esos usuarios? No, no. Los usuarios son los mismos. Sencillamente, claro, yo antes se lo ponía muy difícil para descubrir GuideTalk, ¿no? Porque no había web. Entonces ahora lo tienen más sencillo. Evidentemente, no me arrepiento de nada y ese año no fue un cero, sino que yo aprendí muchísimo. Y no solo eso, sino a nivel de... Me sirvió para conocer los developers que ahora mismo están desarrollando toda la tecnología de GuideTalk. Tengo una suerte increíble porque primero comencé con developers que estaban de mi entorno a través de contactos, etcétera. Fueron los que se encargaron de desarrollar las primeras aplicaciones, etcétera. Y luego, por casualidad, intentando desarrollar un side project a paralelo, además de GuideTalk, que no me acuerdo ya qué era, conocí a través de una de estas plataformas de desarrolladores, para contratar desarrolladores, a un desarrollador en la India. Entonces, aquí han saltado todas las alarmas de la gente que nos está escuchando. Como, hostia, pudra. Pero yo, pues tuve mucha suerte y ahora esta persona, que tiene un equipo detrás enorme, que ellos también han crecido gracias a GuideTalk, pues se ha convertido en un amigo mío y se encargan absolutamente de todo el desarrollo de la plataforma web, de todo el back office que lo hacemos en Python, de todas las aplicaciones de iPhone, de Android, etcétera. Se encargan de todo, ¿no? Yo, a medida que han pasado los meses, como que eran tan buenos, como lo hacían tan bien, como eran tan majos, les fui pasando todo el desarrollo a ellos, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué me habías preguntado? Te estaba preguntando por esa fase inicial. De todas formas, me interesa, porque te quería preguntar sobre esto, o sea, que podemos seguir por aquí, que es cómo se gestiona un equipo de desarrolladores en remoto, como es el caso, además con otra cultura desde la India. ¿Qué cosas has tenido tú que hacer bien para que el desarrollo salga bien, no? Porque no siempre es fácil. En mi caso, he pasado épocas con otros desarrolladores complicadas, pero ahora la verdad es que estoy como si fuera en el cielo. Y no, la verdad es que, a ver, yo siempre tengo, a mí me gusta mucho la parte de pensar cómo tiene que ser la plataforma, de la parte del diseño y todo eso, lo hago mucho yo, les marco muy bien el camino y yo tengo las ideas muy claras en este sentido, no por nada, sino porque como consumidor creo que he ido aprendiendo. Una ventaja que tenemos nosotros es que, y esto lo digo abiertamente muchas veces, y es que, claro, Netflix tiene 400 tíos pensando cómo coño tiene que ser la navegación de eso, y yo los copio, ¿vale? Y yo digo, coño, si estos lo han hecho, tienen 300 tíos ahí pensando, pues yo muchas veces me intento, intento que nuestras plataformas se reflejen un poco a ver cómo reaccionan ellos, ¿no? Entonces, yo les marco muy bien el camino, tenemos una comunicación muy buena a través de, hablamos cada día, y no solo, por ejemplo, con el jefe que se llama Gitesh, no solo hablamos de eso, que nos enviamos fotos de nuestra familia, o sea que tenemos una relación de amigos enorme, ¿no? Y entonces, sencillamente, cada día estamos en contacto con, yo sobre todo hablo con él, aunque también me comunico con el resto del equipo, y tenemos una comunicación muy fluida a través de cualquier herramienta de mensajería, y luego nos llamamos, etcétera, o sea que no hay ningún problema, siempre me entienden, ya me han pillado, llevamos tres años trabajando juntos, es que incluso yo lo considero como el jefe de tecnología, ¿vale? Entonces, ellos hacen propuestas, ellos mejoran cosas sin consultarme absolutamente nada, es fantástico, la verdad, tengo mucha suerte en ese sentido. Como mola, de todas formas, quiero profundizar en eso de tengo la suerte, porque ahí hay curro, tú lo has dicho, tú piensas mucho en cómo quieres que sean las funcionalidades, las diseñas y demás, lo digo porque hay muchas experiencias a veces trabajando, contratando a desarrolladores en remoto, porque molas, pero muchas veces también vienen, a veces por la elección del partner, pero otras veces porque dices, yo quiero un Netflix de los documentales, y ahí os dejo. O sea, entiendo que tú tienes un, ¿cuál es tu proceso desde que se te ocurre una idea hasta que le pasas ese trabajo? ¿Cómo lo realizas? Te explico un ejemplo que ahora estamos haciendo. Ahora mismo estamos desarrollando las nuevas aplicaciones, o sea, estamos cambiando las aplicaciones tanto de iOS como de Android, y entonces yo sencillamente, no es que sea ningún genio con Photoshop ni nada de esto, yo utilizo Pixelmator, pero yo hago los diseños con los mockups, como dijéramos, de cómo quiero que sea todo, etcétera. Y yo se lo paso a ellos y ellos sencillamente lo entienden, no hay más, ¿sabes? No hay ninguna otra complicación. Evidentemente, pues luego cuando me pasan el diseño final, pues yo les rectifico las cosas que creo cómo tienen que ir, ellos también me hacen propuestas, etcétera. La verdad es que no es ningún pain, no es ningún dolor, y nos comunicamos muy bien y todo va muy fluido, la verdad. ¿Y dirías que mejor que cuando tenías desarrolladores aquí o distinto? Bueno, a ver, no, a ver, es que depende, o sea, seguramente el 50% de los desarrolladores de la India son malos y el 50% buenos y aquí pasa lo mismo. Yo tuve muy buenas experiencias con desarrolladores de aquí, aún sigo trabajando con muchos desarrolladores de aquí y también he tenido malas experiencias. Bueno, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Malas experiencias que quiere decir, pues no nos entendemos o no hacen las cosas como yo les digo, etcétera, ¿no? Que a lo mejor no es la manera correcta, pero coño, soy el que paga y que las quiero yo a mi manera. Entonces, con el equipo que tengo ahora, es increíble. Además, esta parte creativa de pensar cómo tiene que ser, creo que algo he aprendido y pensar cómo tiene que ser o una web o una plataforma, etcétera, creo que ya sé algunas cosas porque he cometido muchos errores y he ido aprendiendo de la experiencia y esta parte la disfruto muchísimo, muchísimo, el pensar cómo tiene que ser una plataforma. Y gracias a No es asunto vuestro y a muchas otras cosas que hago en internet, me llegan proyectos de gente que me dice si mis developers podrían ayudar en estos proyectos y la verdad es que me involucro en estas cosas y les paso muchos. Una de las cosas es que este equipo de la India ha crecido mucho con GuideDoc y entonces ahora en GuideDoc hemos llegado, sí que vamos haciendo muchas cosas, pero hemos llegado a un punto en el que, bueno, pues han crecido como equipo, yo les paso proyectos a ellos, ¿no? Y si el proyecto me interesa y me gusta, y como muchas veces son oyentes de No es asunto vuestro, a los que les tengo mucho cariño, pues yo también les ayudo en esto, ¿no? Mola, mola. Vamos a tratar otra vez la parte de lanzamiento. Antes contabas la parte de, oye, hicisteis las aplicaciones, con las aplicaciones no se podían descubrir, lanzáis la web y a partir de ahí sí que empieza el crecimiento. Aún así, en esa fase de lanzamiento cuando ya tenías la web, ¿algunos aprendizajes que hayas tenido o cuáles son los problemas principales, problemas que tuviste al lanzar para que la gente os encontrara? ¿Qué hicisteis para llegar a donde estáis hoy? Hicimos de todo y todo lo que hacíamos ahora lo estamos repitiendo y ahora funciona y antes no. ¿Sabes qué te quiero decir? De todas maneras, también no es un éxito el de ahora, no podemos acarrearlo exclusivamente al tema de que antes no teníamos web, sino que es que, claro, llevamos muchos años hablando con muchos productores, porque aquí hemos hablado solo de la cuestión tecnológica, pero no olvidemos que GuideDoc es una plataforma de contenidos, que colgamos un nuevo documental cada día y que colgar un nuevo documental cada día no es una tarea sencilla, porque hacemos una selección en los mejores festivales del mundo, tenemos que verlos, tenemos que hablar con ellos, el proceso de contacto con el productor es muy largo, negociar con él, etcétera, ir subiendo los contenidos, adecuarlos para nuestra plataforma, subir los archivos, hacer los contenidos y los textos para publicarlos, las imágenes, el curro que hay detrás. Entonces, evidentemente, llevamos mucho tiempo haciendo esto y cada uno de los pasos que hacemos nos sirve para ser más conocidos. Nosotros hemos crecido de una manera muy orgánica y no me preguntes por qué, porque no tengo ninguna respuesta buena para darte, pero GuideDoc ahora mismo, la audiencia de GuideDoc está concentrada sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa y en Australia. Estos son los cuatro mercados más grandes que tenemos. ¿Por qué? Pues es que no lo sé. Bueno, evidentemente porque todos los contenidos de GuideDoc son en inglés. Subimos como mínimo, o sea, los documentales están en muchos idiomas de todo el mundo, pero como mínimo están subtitulados al inglés, aunque hay muchos documentales españoles, europeos y subtitulados también al castellano. Y supongo que el idioma hace mucho en este crecimiento orgánico que hemos tenido, ¿no? Pero sí, sí. Y otra cosa que hemos notado muchísimo es, claro, hace tres años cuando enviamos un correo a un productor pidiéndole los derechos de su película para subir, teníamos que explicarle mil millones de cosas de qué éramos, qué una plataforma, incluso qué era una plataforma, ¿no? Porque claro, pero es que ahora ya nos conoce todo el mundo. Primero ya nos contactan muchos ellos, nos llegan muchos documentales, muchos distribuidores que quieren poner los documentales en GuideDoc y luego es que tú ves que cuando envías un correo ya te dicen, hostia, qué bueno, ¿no? GuideDoc, tal. En la industria siempre fuimos muy conocidos, porque es una industria muy pequeña comparada con el cine mainstream, como os dijéramos, siempre fuimos conocidos ya rápidamente desde el principio. Y luego es que, y esto lo digo desde la máxima humildad posible, que en mi caso no tengo mucha, la verdad, yo creo, viendo, yo analizo mucho mi competencia y considerando que GuideDoc es una plataforma de cine documental de cine, ¿no? No son documentales, o sea, para la gente que no conoce a GuideDoc que te esté escuchando, que deben de ser dos o tres, nosotros no tenemos documentales divulgativos, o sea, no hay documentales sobre el tigre de la sabana, que no sé si en la sabana hay tigres o solo están en la selva. Tampoco, ya se me ha olvidado. Porque no miro documentales de ese tipo, pero no son documentales divulgativos, de ciencia, etcétera, ¿no? Para eso hay otras plataformas como National Geographic o CuriosityStream, etcétera. Nosotros tenemos documentales cinematográficos, o sea, documentales que se han emitido en cines de todo el mundo y que han estado en festivales y que han ganado premios, ¿no? Documentales cinematográficos. Y esto te lo decía porque... ¿Por qué te lo decía esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado otra vez, hemos venido de la parte desde el lanzamiento, estamos hablando del lanzamiento y un poco toda la evolución, pero está guay llegar aquí porque ahora vamos a enganchar con otra cosa que la has comentado, que es esta parte de ir añadiendo documentales, ¿no? Ya la has comentado un poco, resumen por encima, pero para entenderlo un poco mejor, ¿cuánto tiempo más o menos tardáis desde que dices, oye, he encontrado, he visto un documental por ahí que puede estar guay hasta que lo tenéis en la plataforma, ¿cuánto tiempo puede pasar? Probablemente dos meses, una cosa así, de media. Hay cosas que duran más y cosas que duran menos. Por eso dos meses es la media. Pero piensa una cifra que muchas veces digo y que a la gente les flota la cabeza y es que llevamos a la vez más de dos mil negociaciones simultáneas con dos mil películas a la vez. Y esto, mira, os voy a dejar aquí una herramienta porque a lo mejor os interesa. Nosotros utilizamos, todo el equipo, que somos tres concretamente que nos encargamos de la búsqueda de contenidos, usamos una herramienta que se integra con Gmail que se llama Streak, que es como un CRM que se integra dentro de Gmail. Y gracias a eso nos aclaramos. Y gracias a Dios la descubrí muy al principio y desde siempre hemos llevado eso. Y entonces es una herramienta que tú desde dentro de Gmail tienes como un CRM con unas columnas que te indican como unos pipelines que te indican en qué fase está cada documental. Y tú dices, pues este lo acabamos de conectar, de contactar. Este ya hemos firmado. Este le falta subir las películas, etcétera. Está muy bien. Y gracias a eso nos aclaramos porque si no, mira, dos mil negociaciones. Y también tenemos algunas automatizaciones con, por ejemplo, el primer correo se envía manualmente, pero luego hay dos, porque hay mucha gente que no contestan. Yo esto no sé si tú lo sabes. No, no me suena, no me suena. Hay gente que no contesta a los correos, que yo no lo he podido entender en mi vida. Yo los contesto a todos. Pero bueno, hay gente, supongo que no sé, son más importantes o reciben más correos, no lo sé, y no contestan. O están de vacaciones, no lo sé. Y entonces tenemos algunas automatizaciones en las cuales el segundo correo se envía de manera automática, el tercero también, y además te los va cambiando de pipeline. O sea, esto ha sido una de las claves por las cuales he podido, que esto aún no me lo has preguntado, pero yo creo que es muy importante. Entraremos para allá. Vale, que es que lo he hecho solo, que lo he hecho sin ningún tipo de inversión externa, además concienzudamente. Y el tema de las automatizaciones a mí me ha ayudado muchísimo. Si no, no podría haber llegado porque siempre al haber sido solo con una inversión mía, claro, he podido gastar muy poco dinero. Además de ser catalán, me lo he tenido que mirar todo. No, en mi vida cotidiana gasto como si fuera madrileño. Pero en la empresa soy catalán. Que es una buena máxima para empresas de cualquier lado. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con los gastos porque al final una empresa es muy fácil que se te abra un pelín la mano y sumas dinero por todos los lados y luego vienen los sustos del cash flow y demás. Y las automatizaciones nos han ayudado muchísimo en ese sentido. Eso está guay. Es una cosa que también te quería preguntar porque lo has contado alguna vez en tu podcast, te lo he escuchado varias veces y es súper interesante el cómo poder escalar una empresa que no sea a base de meter gente. Y porque dices, oye, de normal en cualquier otra empresa para llevar dos mil negociaciones en paralelo, pues tendrían doscientos tíos. Y vosotros lo conseguís hacer con tres. Además de estas automatizaciones a nivel de CRM, que yo se lo recomiendo a mucha gente, entre otras cosas, lo que has dicho, no es que haya gente que no contesta los e-mails. Casi lo normal, por desgracia, es que la gente no te contesta la primera un e-mail y menos cuando es algo que lo que vas a buscar tú y el otro puede decidir. Y de hecho, yo conozco gente que tiene la máxima de, bueno, hasta que no me escriban dos o tres e-mails no me voy a preocupar porque sabe que tienen mucho volumen de peticiones, de cosas. Bueno, pues si quieren que me persigan. Entonces, acostumbraros a perseguir si os interesa algo que es bueno. Sí, sí, sí. Lo tengo clarísimo, perdón. Esto, justamente lo que estás diciendo, el redactado de estos tres correos que se envían, por ejemplo, los productores, los escribí yo, porque los escribí cuando aún no tenía nadie que me ayudara. Y el primero es como más así, el segundo pues es un poquito más durete. Y el último es, bueno, esta es nuestra última intento. Nos gustaría mucho que tu documental estuviera, esto en inglés, que tu documental estuviera dentro de GuideDog, es como muy seco una frase y es increíble. Compra o muere y al final que compra. No, no, es que es increíble la efectividad que tiene este último correo. Es que es increíble. A la gente cuando le dices, oye, va, ya esta es que sepas que será la última vez. Entonces es cuando se ponen las pilas. Pero bueno. Mola, voy a poner solo una anécdota que es muy graciosa. A mí me han mandado hoy un e-mail de un software que tengo y sé que es un e-mail automático porque, bueno, la historia se me acababa el pago. Quería cancelar la cuenta, pero no la quise cancelar porque quería entender sus automatizaciones. Y el último e-mail que me manda es tu cuenta, en inglés, ¿no? Tu cuenta está puesta como delincuente. Entonces puedes poner aquí tu tarjeta. Sí, claro. Así que delincuente creo que para ellos no significa lo mismo que para nosotros. No es lo mismo, pero es agresivo. O sea, no es, oye, ¿cómo nos gustaría que volvieras a pagar y volvieras a usar el servicio? Porque esto es algo que tú pagas antes de usar el servicio. Es un SaaS. Por lo tanto, si no has pagado, tampoco pasa nada. Pero me mola la agresividad de ese último mensaje porque es una llamada a la acción. Es, si tú no me haces caso, yo te voy a borrar de mi CRM. O sea, me voy a olvidar de ti para siempre. Es interesante. Perdona que te había cortado. No, lo que decía, y esto lo he dicho siempre muy abiertamente, además lo digo orgulloso porque mi historia de emprendimiento es un poco tramposa en el sentido siguiente. Yo me he ganado muy bien la vida mucho tiempo. Hice pasta con lo que hacía antes. Entonces, con ese dinero, que tampoco os penséis que era mucho, yo lo invertí en Guide Dog. Pero yo he tenido la suerte y la trampa, a su vez, de que mi mujer también se gana muy bien la vida. Y entonces tiene una empresa que le van muy bien las cosas y ya está. Entonces, mi trampa ha sido que yo he podido desarrollar, yo he estado dos años sin aportar absolutamente nada a casa. Al contrario, el dinero que tenía ahorrado, que lo podía haber puesto en casa, me lo gastaba en Guide Dog. Entonces, yo he podido, gracias a mi mujer, y le estaré eternamente agradecido porque gracias a ella he podido desarrollar este otro sueño que he tenido en esta fase de mi vida, he podido... Pero claro, es un poquillo de trampa porque yo entiendo que esta situación, pues a lo mejor no es fácil tenerla. Es tu situación. O sea, es que cada uno, yo creo que tiene modular, que es lo que puede, que es lo que a veces nos... Está guay contarlo porque hay gente que piensa que todo el mundo que se lanza a emprender, pues que no tiene un duro en el banco. La mayoría de la gente tiene unos ahorros con los que vas a vivir un tiempo. ¿Se puede ser cuánta pasta has invertido en Guide Dog, descontando el no tener sueldo, que ya es otro tipo de cuenta, pero que se podría llegar a contabilizar? ¿Cuánta pasta has metido ahí? Esto creo que lo expliqué en un episodio. Lo conté así por encima cuando preparé el episodio, pero no... Y esto seguramente debe estar mal a nivel de negocios. Pénsate eso, que tampoco tengo ni puta idea. Pero yo creo que llevaremos invertidos. No llegará a los 200.000 euros. No sé qué cifra... En su día dijiste 80.000 en la parte de desarrollo, pero luego hablaste de costes mensuales, porque claro, pero solo en desarrollo me suena que esto hace un año por ahí. Será un poquito más, pero dejémoslo en 150 aproximadamente, pero pensando que es un desarrollo que no ha parado desde hace cuatro años, es poco. Claro, he ido haciendo muy poquitas cosas, pensando muy bien qué íbamos a hacer. Es muy poquito, ya lo entiendo, pero es que no tenía más dinero. No podía hacerlo de ninguna otra manera. Y evidentemente, si hubiera tenido un millón de euros, también me lo hubiera podido gastar. Es ningún problema. Pero además, facilísimo. Aparte, es relativamente fácil gastar si no tienes un límite de pasta. Y cuando la pasta no es tuya, también es más fácil. Es más, todavía más, sí. Y estuvimos dos años. Bueno, la verdad es que una de las gracias de GuideDoc es que desde el minuto uno ya comenzamos a recibir dinero, pero muy poco. Pero hasta hace... O sea, después de los dos primeros años no comenzó a tener sentido y ahora, pues gracias a Dios, ganamos pasta, podemos mantener a un equipo grande de gente y, bueno, todo comienza a tener mucho sentido. Y además se nos han abierto caminos nuevos que yo ni había pensado. Y es que, además de la plataforma de GuideDoc, además de nuestros propios usuarios, estamos llegando a colaboraciones con otras plataformas, como por ejemplo con Rakuten, que ahora hemos cerrado, bueno, ya llevamos un año trabajando con ellos y ahora además lanzamos esto, no sé si lo puedo decir o no. ¿Cuándo vas a emitir esto? En un mes, más o menos. No lo sé, yo lo digo. Dilo. Que lanzamos en ellos, lanzan y GuideDoc está dentro en 45 nuevos países en Europa. Llegamos también con acuerdos con operadoras, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, etcétera, que son operadoras que dentro de esta operadora el usuario contrata a internet, puede contratar contenidos y dentro de ahí puede contratar o subcontratar GuideDoc. Y esto nos está dando unos beneficios que no esperábamos y que, bueno, son muy grandes, la verdad. O sea que, bueno, todo bien. Ole, qué gusto. Pues ya que todo bien, me gustaría que nos cuenten lo que quieras, pero los números de GuideDoc, empezando, número de empleados y lo que puedas contar de empresa o te apetezca. Mira, de empresa, yo, como sabes, y esto lo he intentado porque, bueno, me parece que es, ya que he hecho el esfuerzo en No es Asunto Vuestro de ser completamente abierto y de explicarlo todo, por ejemplo, tan cuánto dinero me he gastado o que mi mujer me ha mantenido, ¿vale? También tenía muy claro, y de hecho lo hice en los primeros episodios, de hacer Open Metrics y de explicarlo todo. Pero, hostia, últimamente he hablado con diversa gente que me está asesorando, ahora que estamos creciendo, y es que esto que tú comentabas antes de las streaming wars es que se están armando unos pollos bastante grandes. Y yo, siendo pequeño, recibo, vamos a decirlo, tanteos por muchos, tal. Total, que me han aconsejado que no dé, por ejemplo, cifra de usuarios y estas cosas, ¿vale? Porque, como que estamos metidos aquí dentro, no sabemos qué puede pasar, todo el mundo está muy nervioso, pero los grandes, ¿eh? O sea, Apple está muy nerviosa. Es que hay mucha pasta en juego en estas guerras del streaming, se están invirtiendo cantidades, o sea, hay derechos comprados por más de mil millones de dólares de una serie, por ejemplo, y dices, se está metiendo mucho dinero, normal, que es la gente está nerviosa. Y entonces, yo también, desde la humildad que me caracteriza y que ya he comentado en este episodio, me imagino, bueno, ¿y ahora qué puede pasar, ¿no?, con Guide Dog? ¿Qué va a pasar? A ver, yo una hecatombe me resulta complicado imaginármela, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, sí, claro, pero HBO o Disney puede sacar una plataforma de documentales exactamente como los tuyos, tal, no sé qué. Es que esto no puede pasar, porque nosotros tenemos un catálogo que es imposible de replicar, porque, claro, es que llevamos cuatro años pillando pelis de aquí, de allá, de aquí, de allá, y es imposible que repliquen el mismo catálogo. Es lo mismo que podríamos comparar Netflix o HBO, que estarás en una o en otra, no, o estarás en las dos, o estarás unos meses en una y unos meses en la otra, porque es que el contenido que te dan es completamente distinto. Entonces, a mí este miedo, que a lo mejor sí, a lo mejor pasa, pero yo este miedo no lo tengo, porque es imposible que haya un hecatombe de estas características. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente bajen el número de usuarios. Nada indica eso, porque el crecimiento es exponencial y vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como no puede ser de otra manera, ¿no? Llegan usuarios y, además, nosotros somos muy pequeñitos, evidentemente, y se nota, ¿no? Como crecemos, se nota muy rápido, ¿no? Entonces, esto tampoco. De un mes a otro puede pasar que pase algo, que algo no funcione, y que, por lo tanto, se vayan dando de vuelta, pero me daré cuenta y lo arreglaré, ¿vale? Entonces, la otra opción que veo más viable es que alguien se interese por nuestro negocio y que nos compre, podría pasar, ¿no? Entonces, sabiendo esto, gente con la que me estoy relacionando, que me están ayudando y me están asesorando porque la cosa está creciendo, me dicen, tú, por favor, me han escuchado... ¡Cállate, cállate! Y habla de tus mierdas de felicidad y no deslumeres, ¿vale? Bueno, pero sí, de cifras, por ejemplo, te puedo decir que somos un equipo muy reducidito. Tengo la suerte que yo, la relación laboral que tengo con esta gente en la India es que no trabajan directamente para GuideDocs, sino que yo subcontracto, por decirlo así, una empresa. Entonces, cuando hay más picos de desarrollo en IOS, pues ellos fichan a más gente desde IOS. Cuando hay más picos en Android, ellos tal. Y vamos jugando así, por lo tanto, esto para mí es fantástico. Y luego, de gente de contenidos, tenemos tres personas y luego hay estos fijos. Y luego me rodeo de mucha gente que, además, curiosamente, mucha de la gente con la que trabajo ha surgido de gente que me escuchaba en los asuntos vuestros que me ha dicho, hostia, Víctor, esto lo estás haciendo fatal. A ver, explícame por qué lo estoy haciendo fatal. Y lo he acabado contratando, así como freelance, para ciertas cosas como SEO, etc. Porque si ahora este podcast lo deben escuchar infinitos expertos en mil cosas, si entran en GuideDocs veréis que, por todo esto que he explicado, hay muchas cosas que no llegamos y las hacemos mal. Entonces, pues mira, por ejemplo, así tengo todo un séquito de gente que nos ayuda y que vamos colaborando. ¡Qué guay! Ha sido a gusto, ha sido a gusto. Dentro de todo esto, también, no sé si no lo puedes, no lo quieres contar, no pasa nada, pero ¿qué canales de captación os está funcionando mejor para esa parte de pago? Orgánico y todo. Vale. O sea, hemos probado un montón de cosas y supongo que porque las hemos hecho mal no nos ha funcionado nunca ningún puto, ya lo digo así porque esto ya está la polla, de Facebook, por ejemplo, nunca ni Instagram, ni YouTube, ni SEM, ni nada. No nos ha funcionado nada bien, ¿vale? Y ya digo que probablemente sea por nuestro desconocimiento y porque no hemos podido destinar el dinero que hacía falta. Y al contrario, lo que no se ha funcionado perfecto es publicar una película cada día y publicar cada… Producto, producto, producto. Claro. Y cada semana, tres o cuatro posts en el blog. ¿Quieres que me ponga guapo? ¿Me estás haciendo una foto? Sí. Sí, espera, que pongo mi cara de guapo. La pondremos las fotos enlazadas, ¿eh? Ahí. Vale. ¿Qué móvil es? Porque según qué móvil no salgo bien, ¿eh? Huawei, sales guapo, sales guapo. Sí, he puesto el filtro Víctor Correal. Vale. Pues eso. O sea que, no, mi experiencia a nivel de inversión en anuncios ha sido mala siempre, sí, sí. Pero luego, perdona, sí que nos ha funcionado mejor, por ejemplo, cuando hemos patrocinado un podcast de documentales americano o cuando hemos llegado a alguna colaboración con un medio especializado o cuando me han entrevistado en algún sitio o cuando he ido a hacer conferencias. Esto es otra cosa que me ha sorprendido, ¿no? Y es que el interés en la industria de GuideDoc es grande y me han invitado de todos sitios. He ido, es que a Estados Unidos, Alemania, a la China me han invitado para explicar qué estamos haciendo GuideDoc. Y yo pensaba, estos van a copiar algo, pero no. De momento, que yo sepa, a lo mejor lo han escrito en chino y no me he enterado, pero diría que no han copiado GuideDoc en China. Cosa que debe ser mala señal, por cierto. Pero bueno, y eso, o sea, que sí, sí, he ido para... Oye, guay, pues buen aprendizaje. Y ahora, otro grande Spains que tienes con una plataforma como la vuestra, al final tiene un coste relativamente bajo, 5 euros al mes, ¿verdad? Que es la suscripción. Pero siempre ahí, cuando estoy en los negocios así, tipo membership de pago recurrente, tiene la gracia de que vas soportando. Cada vez tienes más usuarios porque tienes los de antes y los nuevos del mes. Pero siempre se te van unos poquitos, ¿no? Ese charme. ¿Vuestro charme lo tenéis controlado mucho o lo trabajáis de alguna forma? Sí, mira, sí que lo trabajamos de muchas formas. Y una de... A ver, nosotros tenemos el mismo problema que tiene Netflix o que tiene HBO y es que nosotros no estamos como antes tú comentabas en este servicio que te enviaba Correos. Nosotros no tenemos un servicio en el que cual cautivamos de cautivar, de agarrar al usuario. Porque los usuarios están muy acostumbrados y cada vez más a darse de baja de una plataforma, a darse de alta de otra, etc. No hay nada en GuideDoc que atrape al usuario porque sabe que podrá volver de aquí un mes y no habrá perdido nada. Al contrario, tendrá más documentales, 31 documentales más, ¿no? Entonces, eso provoca que el char, por ejemplo, de nuestras plataformas sea muy elevado. El otro día leía que el char de Netflix es un 40%. ¡Ostras! Es muy elevado. Creo que ahora lo han mejorado un poco, pero habían llegado hasta puntos del 40%, ¿no? Claro, comparándonos con Netflix, nuestro char es muy bajo. Tenemos un 11% la última vez que lo miré, ¿vale? A muchos os parecerá un 11% muy alto. ¿Anual, mensual? Mensual. Mensual, vale. A muchos os parecerá muy alto, ¿verdad? Sí, sí. Depende del tipo de servicio. Para que lo entienda también la audiencia, un 11% mensual significa que en un año prácticamente has renovado todos tus clientes. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, siempre preguntamos a nuestros usuarios por qué se han dado de baja. Y la razón del 95% es no tengo tiempo ahora, volveré de aquí un tiempo porque me gusta mucho lo que hacéis. Pero, además, nuestros usuarios es un usuario más entregado que el de Netflix, ¿no? Porque es gente muy indie, que le encanta lo que hacemos, que les descubrimos documentales que no hubieran podido ver de ninguna otra manera, ¿no? Y entonces están muy entregados, ¿no? Es una audiencia muy fiel y además saben, porque explicamos muy bien, que esto que hablabas antes, ¿no? De los 5 euros. Bueno, pensad que 5 euros, pero nosotros funcionamos con un sistema de revenue share en el cual el 50% de todos los beneficios, no beneficios, sino facturación, o sea, el 50% del dinero que me da un usuario va directo para los productores. Tenemos un algoritmo que funciona solo, como todos los algoritmos, y es que, esto lo he aprendido luego con los años, lo que hace es dividir los beneficios de aquel mes por el número de visitas y le reparte equitativamente el dinero generado en ese documental a ese productor en concreto. Entonces, el 50% de todos esos beneficios se van para el productor. Y esto también es una cosa que valora mucho el usuario, que quiere que los pequeños productores de cine documental siguen haciendo cine documental, etcétera. Mola. Por lo que has dicho de ese algoritmo, el reparto va en función del impacto que ha tenido cada película documental, visualizaciones. Se reparten partes. Mola. Y eso se ha llevado mucho curro a hacerlo. Y sobre todo, ¿lo entienden bien los productores? ¿Confían en esto? Sí, tienen un dashboard actualizado mensualmente, en el que ven sus visitas y todo se entiende bien. Vale, genial. Y ese charn, además del producto, ¿hacéis algo de, oye, tú tienes visto que a los tres meses, por ejemplo, de que un usuario se baja, le envía un email y vuelve? No. No. Eso seguramente también lo hago fatal. No. Lo que hemos hecho a veces es, por ejemplo, en momentos destacados, pues, a ver, tenemos una newsletter que se envía cada mes a los usuarios que también se han dado baja de la plataforma y no de la newsletter, etcétera. Y ahí, pues, ellos van viendo qué contenido subimos. Y sí que en algún punto hemos intentado, por ejemplo, rescatarlos de alguna manera, pues, un Black Friday, unas Navidades, etcétera. Pero no somos muy especialistas en ese sentido. Seguro que hay muchas tácticas que no estamos desarrollando por desconocimiento, por poca inversión, etcétera. Bueno, sí, porque luego el día a día de un negocio tiene mucha tela. De hecho, dos mil negocios, yo me quedo con las dos mil negociaciones en paralelo. Esa es una locura. Última pregunta, que no sé si la habéis testado por saberlo. No, última pregunta de esto, de cosas, de pruebas y demás. ¿Habéis probado con algún precio anual? O sea, con algo que no sea solo al mes, por precio. Oye, pues, en lugar de pagar 60 que tendrás que pagar al año, pagas 30 y ya te quedas todo el año. Lo teníamos al principio. Porque nosotros primero estábamos, como he dicho, en IOS y teníamos el pago a través de IOS. Pero esto lo sacamos. Curiosamente, lo sacamos nosotros y a la semana lo sacó Netflix. Y en este caso, ¿has visto? Yo estaba atento de ellos, pero parece ser que al revés también. Bueno, entonces, lo teníamos al principio y luego lo saqué por una cuestión de simplificar, por una cuestión de dar esta flexibilidad, de observar qué es lo que hacían los usuarios y dar esta flexibilidad. Y luego, porque también vimos que nuestro lifetime value es superior al del año. Por lo tanto, nos pareció que era… ¿Y esto me estás mirando con cara de que me equivoqué? No, no, no. Guay, guay. Me mola. Me mola ese análisis. Vimos qué tal y entonces lo dejamos así. Pero no quiero probar cosas. Incluso, y esto me lo ha dicho muchísima gente, pero tengo miedo a hacerlo. Y es que, porque en la política de precios, que decidí yo, como la mayoría de cosas, y por eso todo ha ido fatal, decidí que GuideDoc tenía que ser más barato que Netflix y que las otras plataformas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que claro, lo mío representa que tiene menos valor que Netflix, ¿no? Eso es lo que yo pensé, ¿no? No tiene por qué. Bueno, ya. Es que mucha gente me ha dicho lo contrario. No, no, no. Precisamente como tu producto es un producto de nicho, un producto especializado, etcétera, debería ser el doble de Netflix. Y esto me lo ha dicho mucha gente. Puede ser, puede ser. Yo tampoco lo sé. Y como es mi negocio, no me atrevo a hacerlo. Pero bueno, que ahí está la espera. Que algún día tendré que subir el precio. Y además ya lo estaba convencido. Pero luego, claro, te sacan Apple Plus y te sacan Disney. Y los dos valen 5 euros. En Disney creo que saldrán por 6, ¿no? Y Apple Plus son 5. Entonces ahí yo me he vuelto a frenar. Claro. Bueno, experimentar con precios siempre es bueno. Pero luego todo esto, hasta que no lo pruebas, nunca sabes. Que todos hablamos de eso. Pero puedes subir y bajar un precio otra vez. Sí, sí, sí. Lo puedes hacer y se hace. Pero con un test A B o no para todo el mundo. Incluso para todo el mundo por épocas. Lo pruebas. Pues tendré que probarlo. Pruébalo. No tengas miedo porque al final desde fuera todos hablamos porque hemos visto, hemos hecho, pero a cada uno le funciona algo de... Sí, sí, es verdad. Totalmente distinto. Y luego lo que has dicho, ¿no? Dice, oye, Apple lo saca 6 pavos. Pero es que Apple a lo mejor está palmando pasta. No, no, claro, claro. Que es la... Y eso es lo que te quería preguntar ahora. Hemos hablado un poquito de las streaming works, que tú estás por ahí. Y es un player pequeño comparado con estos gigantes. Pequeñísimo. Pero ¿cómo lo vives? Porque te afecta, ¿no? O sea, al final esto te tiene que afectar de forma directa e indirecta a... Yo creo que es positivo, ¿no? Porque ellos lo están haciendo todo. Están haciendo el trabajo de todos, ¿no? El mío lo están haciendo ellos. Están revolucionando el mercado. Están explicando a la gente que existen, etcétera. Entrando a la gente las ganas de... Por ejemplo, en los documentales de Netflix, a mí muchos de los documentales de Netflix me encantan y ayudan a que la gente diga, hostia, esto que son documentales muy mainstream, muy... Con un lenguaje cinematográfico que te acerca muchísimo porque casi te olvidas que es un documental. Pues coño, eso hace que más gente le gusten los documentales, que a lo mejor se interese por los documentales. Por lo tanto, yo creo que las streaming works no hacen nada más que beneficiarme. Ellos deben de tener muchos dolores de cabeza ahora mismo. Muchos. ¿Por qué? Claro, las inversiones que han hecho... O sea, Netflix pierde dinero, HBO pierde dinero, la plataforma, Apple pierde a saco de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como lo estamos haciendo todo así, desde casa, como os dijéramos, y todo muy controlado, y ahora ya ganando dinero desde hace meses, pues es que yo todo le veo beneficios a lo de las streaming works. Incluso puedo verme en un ataque de estos de alguien que quiere comprar otras pequeñas plataformas. Coño, a lo mejor me veo beneficiado y venimos y nos hacemos una fiesta corta y que flipas. Oye, oye. Y ese es tu objetivo, entiendes, ¿no? Al final, que alguien te... O no. La verdad es que no. Mi objetivo es pasármelo muy bien. Disfrutar mucho y ya está. La verdad es que no me falta de nada y no quiero ser multimillonario. Si lo fuera, tampoco guay. Pero no, no es mi objetivo. Mi objetivo no es vender Guide Dog, sino mi objetivo es disfrutar. Y además, ha sido así toda mi vida. Todas las fases que he pasado en mi vida, gracias a Dios, me he esforzado, he trabajado mucho, me he levantado pronto, he currado muchísimo, he dormido menos de lo que debería, etcétera. Pero siempre he sido muy feliz y siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y ahora, mi objetivo es pasármelo muy bien, que a mi hija no le falta de nada, enseñarle bien. Mira, venía escuchando en el tren un podcast en el cual yo escucho tus podcasts y todos los otros a velocidad 2, pero me ha parecido que cometías una typo hablando, pero me ha parecido preciosa. ¿Ya has hablado? ¿Era con Carlos Iglesias, creo que era? Con Run Room, sí, puede ser. Sí, Carlos de Run Room. O no, una anterior. Bueno, no es igual. ¿Con Hernández? No es igual, es igual. Tú querías decir enseñar, y creo que te equivocas y dices ensoñar. Y me ha parecido espectacular, porque claro, es lo que intento hacer con mi hija cada día, y es no enseñar, sino ayudarle a soñar. Ayudarle a... ¿Y por qué otra vez hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estoy diciendo esto, joder? No, mola, 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 pero es muy interesante. Ensoñar, me he pensado, hostia, qué concepto más chulo, no sé si te lo has inventado tú o qué, pero escribe un libro sobre esto. Pues estaría fumado o algo. Seguramente. Pero ensoñar, ¿no? Y esto es lo que yo, gracias a Dios, he conseguido, y mi objetivo no es vender el guide dog, aunque, bueno, podría ser una de las posibilidades, pero mi objetivo es pasármelo bien y a la mínima que se cruza en mi camino algo que no me lo hace pasar bien y tal, lo evito y lo aparto a la primera. Eso lo tengo clarísimo. Porque este tío, que hemos venido aquí cuatro días, ¿eh? Y que mañana puedo salir aquí a Chueca y me puede atropellar un taxi de estos que van como locos. Y a tomar por culo, pues no, no. Yo a disfrutar al máximo siempre. Me encanta tu filosofía, te lo decía antes, cuando lo repites mucho en tu podcast, el hablar de la felicidad, de hacer cosas que te gustan y que lo disfrutes. Porque aún así, haciendo cosas que disfrutas, pues hay momentos complicados. Pero que yo creo que culturalmente hasta los últimos años no ha empezado esta ola de ser, o al menos contarlo, ¿no? El ser conscientes de que tenemos que ser felices y que se puede, que no es incompatible ser feliz con el trabajo. Además, yo no sé por qué, pero es que muchas veces tengo la sensación que vivimos en una sociedad y que nuestro entorno se empeña en que no seamos felices. Pero, ¿por qué coño me estás diciendo que haga esto? Si yo, no es lo que me, no es como, acaba la carrera o tal. Esto me pasó toda mi vida. Yo comencé a trabajar y me gané muy bien la vida desde muy joven. Y la carrera la tenía porque es que la hacía, porque es que mi entorno me decía que tenía que hacer la puta carrera. Y yo me acuerdo es que no fui a ni una puta clase y lo hice todo a desgana, ¿no? Y no la acabé. Me quedan aún dos asignaturas, ¿no? Porque es que yo ya trabajaba, yo tenía mi vida, yo era feliz, yo me ganaba la vida pero muy bien. Entonces, pero tenemos como un entorno que se empeña y entonces esto voy a intentar no hacerlo con mi hija. Que a ver, que estoy muy contento con la educación que me han dado mis padres, etc. Pero mi madre era... Pero acaba la carrera. Pero mamá, pero si mis profesores me escuchan en la radio, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, bueno, entonces procuraré hacerlo con mi hija, ¿no? De intentar, evidentemente, hacerle entender que porque a veces esto se nos escapa y es que necesita objetivos y que evidentemente todos, yo creo que lo llevamos a la genética, todos necesitamos hacer algo para sentirnos bien y evidentemente no le digo que no haga nada en su vida, ¿no? Pero que se marque un objetivo, un objetivo que le haga feliz, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Ensoñar. Bueno, voy a escuchármelo a ver qué narices estaba ahí. A lo mejor es que lo he entendido mal. No, no, pero a mí se me cruzan muy mal las cosas, ¿no? Funciono muy bien. Es buenísimo. Ensoñar. Has comentado algo antes, que aparte me los contaba antes de empezar el podcast y me parece súper interesante. Al final sois un negocio B12C, habéis crecido como B12C, pero últimamente de repente habéis empezado a abriros al mundo B2B, ¿no? A vender vuestro producto ya no a cliente final o realmente a cliente final, pero a través de otras plataformas. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, cómo habéis dado con esa tecla y cómo se gesta, cómo de distinto es gestionar ese tipo de la parte B12C con la parte B2B del negocio. Mira, nuestra primera relación, como la que acabas de describir, fue con Rakuten. Rakuten, como sabéis, Rakuten TV está en Barcelona y todo nace porque un tío que supongo que más o menos como yo comenzó Waki TV, que es Jacinto Roca, y entonces a partir de ahí los compró Rakuten y ahora llevan desde Barcelona toda la expansión de Rakuten Televisión en todo el mundo. Están creciendo a saco y además están tomando decisión, como que ellos están tomando otro camino que me parece muy interesante y que además lo veremos en todas las plataformas que conocemos, que es el IBUD, que es tener algunos contenidos encerrado, que tú pagas una suscripción y ves lo que sea, pero la otra es verás algunos contenidos en abierto y te pondrán publicidad, ¿vale? Esto, como que todos estamos colapsados ya de pago, tantas plataformas, etcétera, va a ser muy importante en los próximos meses y lo vamos a ver todos, ¿eh? Netflix, todos van a hacer lo mismo y estoy segurísimo. No es que tenga información privilegiada, pero es que me apostaría lo que sea. Entonces, esto comenzó, la relación con Rakuten comenzó, que quiero hacer un episodio especial de No se son tu vuestros explicándolo porque aún no lo he explicado, pero fue sencillamente que yo sabía de la experiencia de Jacinto Roca y un día le envié un correo y le dije mira, soy Víctor, soy de Barcelona, estoy haciendo esto y esto y bueno, no sé, me gustaría hablar contigo porque seguro que puede ser interesante para mí una conversación contigo porque tú has llegado donde has llegado, ¿no? Y le escribiste correo y me contestó, no como todos los otros 95% de la población, me contestó al momento, me dijo vamos a comer y ahí, bueno, le expliqué mi historia, le encantó y yo creo que, ciertamente por interés, porque si no, no lo hubiera hecho, ellos están creciendo a nivel de contenidos y les interesó introducir GuideDoc dentro de su plataforma, pero también por ayudarme, ¿no? Y esa fue nuestra primera relación, está siendo fantástica, además la gente de Rakuten es brutal y estoy teniendo una relación fantástica con ellos y a partir de ahí también de manera orgánica y sin yo buscarlo, nos han contactado otras plataformas, no como Rakuten sino como plataformas de internet muchas veces, por ejemplo, acabamos de cerrar un acuerdo con Mate Australia, que es como un Yoigo, un PPFone de Australia que se ve que está creciendo muchísimo y ya son la segunda de allí, en la cual ellos también ofrecen contenidos y ahora ofrecerán GuideDoc también dentro para que la gente que contrate Mate pueda contratar también GuideDoc. Nos ha llegado otra que estamos en negociación con una plataforma de UK y otra, que por cierto vengo ahora de una reunión aquí en Madrid, que he aprovechado para cerrarla, con una plataforma de aquí española que también están creciendo, etcétera, ¿no? Y esto ya te digo, la primera fue buscado, ¿no? No buscaba eso, sencillamente buscaba aprender. A ver qué pasaba, claro. Y que alguien me ensoñara, ¿no? Y acabé así y las otras han venido de manera orgánica. GuideDoc se va conociendo más, todo el mundo está ávido de tener contenidos y esto a nosotros nos va de puta madre porque son plataformas enormes que tienen un nivel de usuarios enorme comparado con lo que nosotros tenemos y se está convirtiendo en un flujo de ingresos increíble para nosotros. Y esto no es que me lo gaste por ahí yo con mi familia y me voy a viajar y tal, sino que lo aprovecho mucho para invertir cada vez más en GuideDoc y crecer la parte que más me interesa, que es mis usuarios, ¿no? Claro, tener un usuario propio. En toda esta parte, ¿cómo, también hasta donde puedas contar, cómo es un negocio típico en el B2B? Porque entiendo que renuncias a parte de lo que cobras a los usuarios. Eso por un lado, si cambia mucho el pricing, ¿te aseguran un volumen o no te aseguran volumen? Y luego sí tienes que trabajar con esa plataforma para captar usuarios. Es decir, a veces pasa que llegas a un acuerdo con un canal, pero luego si no activas el canal no consigues realmente usuarios. ¿Cómo funciona eso? Cada una de las plataformas me han contado situaciones distintas, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, ellos tienen preparados ya un CMS en el cual tú tienes que resubir los contenidos, ¿vale? Nosotros siempre nunca queremos perder la marca GuideDoc porque el contrato con el que hemos llegado los productores nos obliga, por decirlo así, a que eso no salga de GuideDoc, ¿no? Nosotros comunicamos cada vez a nuestros productores cuando llegamos a un acuerdo de este tipo con una de esto, pero, por ejemplo, cuando se emiten los pósters de GuideDoc en Rakuten pone GuideDoc para que veas que estás dentro de lo que sería la selección de GuideDoc, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene, algunos te ofrecen opciones distintas y algunas plataformas funcionan que tú entras en la plataforma y tienes que contratar GuideDoc una vez más dentro de la plataforma. Entonces, eso en algunos casos, por ejemplo, es un reparto de 50-50, ¿no? Por ejemplo, esta plataforma MadeAustralia se quedaría el 50% de los beneficios de los suscriptores obtenidos a través de su plataforma y a nosotros nos llegaría el otro 50%. Y luego hay otros métodos en los cuales ellos te dan un porcentaje de lo que ellos ganan con los usuarios porque les ofrecen otras cosas. Entonces, te dan un porcentaje muy bajo, por ejemplo, puede ser 0,50 o algo así por cada usuario que ellos tienen. Entonces, claro, en los casos en los que se reparte a veces va igual como hacíamos nosotros con RevenueShare y además algoritmos propios que reparten según visitas. En algunos casos sencillamente 50-50 y ya está. Y en algunos otros, como digo, este porcentaje por cada uno de los usuarios que ellos tengan. Entonces, claro, la ventaja es que cuando yo firmo con uno de ellos, ellos me dicen su número de usuarios y yo hago el cálculo rápido de si me interesa o no porque sé cuánto voy a cobrar cada mes por aquel por aquel plataforma. Y muchas otras veces, pues no firmo nada a perpetuidad. Puedo retirarme si no nos interesa, etcétera. Pero en general, te digo, claro, nosotros somos muy pequeños y cualquier cosa que venga de una plataforma de este tipo, o sea, es que los números son increíbles con lo que nosotros contamos mensualmente con nuestros propios usuarios. Oye, mola, mola. No hay que sigáis creciendo mucho con todos estos canales. ¿Hay en algún caso donde os haya supuesto mucho trabajo luego el activar el usuario o realmente estas plataformas implican para activarlos? Mira, no te lo sé decir porque aún no estoy en ningún caso en el que se tenga que activar. O sea, los dos casos en los que estoy en Rakuten cobramos por visualización. Ellos hacen lo mismo, el mismo algoritmo que te he explicado antes lo tienen aplicado allá y además les ayudé un poco a pensarlo. Y, o sea, entonces aquí cobramos según si han tenido éxito o no los documentales de toda su plataforma. Y Mate lo acabamos de activar y aún no te sé, habrá estas dos opciones y ya entonces no te sé decir si habrá mucha gente que activará GuideDoc dentro o no. Y Inglaterra aún no he decidido cuál de los dos métodos utilizaré. Por lo tanto, no te puedo decir si la gente es reticente o no activar, apagar una cosa más dentro de ese servicio. Pero es interesante. Interesante explorarlo y seguro que hay muchos learnings. Ahora ya quería pasar, estamos en fase final, aunque tengo unas cuantas preguntas. Quería preguntarte sobre tus otros proyectos, porque al final tienes la productora antes de GuideDoc. Está bastante inactiva. Bastante inactiva, pero luego tienes el podcast, no es asunto vuestro, y luego NordicWire, que es el canal de YouTube, más podcast premium, que encima ya empieza a generar algo de negocio. Cuéntanos un poquito sobre estos proyectos, qué te aportan y también que la gente los conozca un poco. Bueno, claro, yo toda mi vida he estado haciendo radio y programas de tele y haciendo como creatividad en el mundo de los medios. Entonces, en el momento en que me vi que estaba dirigiendo una empresa tecnológica y que todo era un poco diferente, me salió el gusanillo de hacer algo. Y entonces creo que comencé por no es asunto vuestro y pensé que era una buena idea explicar todo, todos los detalles y además los que lo expliqué desde el primer día, todos los detalles de toda la carrera que ha supuesto GuideDoc desde el principio. Entonces, no es asunto vuestro, también he experimentado porque a veces lo he cerrado, lo he hecho de pago, luego lo he vuelto a abrir, etc. Y no es asunto vuestro, se ha acabado convirtiendo en… Como que no tengo socio, mi mujer es mi socia, pero eso ya lo hablo en casa, pero a veces sí que es verdad que me falta un sitio donde soltar las cosas que pienso y que alguien hace como de un frontón y que te devuelvan. Y no es asunto vuestro se ha acabado convirtiendo en eso. Yo lo digo en el micro y siempre al cabo de dos segundos tengo feedback valioso sobre lo que he dicho. Entonces eso ha sido brutal. Y también, por lo que te decía antes, conocer gente. Y es una carta de presentación de lo que hago y la verdad es que ha sido siempre súper positivo. Y al principio cuando lo lancé pensé, joder, esto voy a hacer aquí crecer el podcast y cuando lancé GuideDoc todo el mundo se apuntará a GuideDoc, pero no, claro, la gente no estaba interesada en los documentales sino estaba interesada en lo que yo explicaba. Pero bueno, ha sido increíble. Y después, lo otro salió también así como joven, yo quería experimentar YouTube. Allá tenía como el podcast y quería experimentar lo que era vídeo y tal. Entonces con un amigo que había conocido en un proyecto anterior, yo estoy muy interesado desde siempre y por eso GuideDoc me entusiasma porque es una confluencia entre la tecnología, que es una de mis pasiones, y en los documentales. Por eso disfruto mucho desarrollando GuideDoc. Entonces, como digo, la tecnología me interesa mucho, el humor también. Y entonces con este amigo decidimos hacer un canal de YouTube en el que hablábamos de tecnología. Y bueno, era todo muy como hobby, ¿no? Pero hostia, hemos ido creciendo, ¿no? Hemos ido creciendo suscriptores y además abrimos un podcast, que es un podcast de pago, y tenemos un montón de suscriptores de gente que viene de YouTube y que nos paga cinco euros al mes, como GuideDoc lo mismo, para escuchar el podcast que hacemos, ¿no? Y además nos contactan un montón de marcas que quieren anunciarse en los vídeos que hacemos, tenemos también beneficios por afiliados, etcétera, y hostia, es una cosa que está creciendo un montón. Entonces, tanto es así que me planteo, coño, oye, sí, hay algo, ¿no? Yo me lo paso muy bien haciéndolo, hacemos muchos gilipollas, pero mucho, y a veces me veo y me doy vergüenza a mí mismo, pero bueno, me da igual, la verdad es que me da igual. Lo disfruto muchísimo, y bueno, sí, esto está ahí como una vía de escape mía, ¿no? Para hacer lo que me divierte hacer, me lo paso muy bien grabando con Guillem y editando los vídeos, me descojono, y como me interesan mucho los temas que hablamos, porque son tecnología, pues mira, estamos ahí, y no sé, estamos creciendo un montón, y no me lo esperaba, la verdad. Ahora estamos cerrando un evento con toda la gente que quiera venir del podcast y ya están apuntados 50 tíos, o sea, es increíble, es increíble, y bueno, y cuando antes me imaginaba, ¿no? ¿Qué pasará en un futuro? ¿Alguien comprará GuideDoc o lo que sea? No lo sé. ¿Qué pasará con OrdiWire? Tampoco lo sé, pero no me importaría nada hacer, ¿a qué te dedicas? Pues mira, hago el gilipollas, ya está. Se acabaría muy rápido la entrevista, si me entrevistaras por eso. Bueno, pero lo bueno yo creo también es que si alguien se está planteando hacer algo en YouTube, que hay cosas, ¿no? Que se puede vivir haciendo con un canal, decías que tiene 13.000 suscriptores, ¿verdad? Es súper poco. Yo creo que, bueno, me parece muy poco, a mí 13.000 personas, luego entras a canales que dices, hostia, esta mierda que es, y tienen 150.000 tal, y es un tío con una cámara aguantando, explicando cómo abre el patinete, ¿no? Nosotros nos lo curramos un poco, intentamos aportar un poco de lo que hemos aprendido con los años de lenguaje audiovisual, y le ponemos bastantes coñitas, etcétera, y estamos creciendo muy lentamente. El otro día, por cierto, YouTube nos destacó como channel on the rise, le llaman, canal en crecimiento o algo así, pero yo de lo que estoy contento con NordicWire es de cómo hemos sabido exprimir tan pocos usuarios, ¿no? Exprimir, en el buen sentido de la palabra, cómo hemos creado, bueno, ya tenemos una empresa desde hace un año y todo, solo para el canal, ¿no? O sea, es que claro, una empresa en Estonia, por cierto, esto es para... Que lo habéis contado, además. Sí, sí, claro, en el podcast explicamos todo el proceso de cómo, por qué hemos decidido abrir una empresa en Estonia, por qué, cómo es el proceso, cómo si nos está costando, si no, etcétera, los impuestos que se pagan, por qué es mejor abrirle allí, o por qué las cosas que tienen malas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues la verdad es que me ha sorprendido en este sentido, y también, como un guide dog, solo veo una proyección hacia arriba, ¿no? Tampoco veo que se pueda estropear, ¿no? Y como me lo paso muy bien haciéndolo, pues la verdad es que es un hobby que me ayuda mucho a escapar de lo otro que es guide dog, ¿no? Súper recomendable eso, los que no estéis escuchando que cotilleéis tanto, ¿no? Es asunto vuestro como NordiWire, porque aportan mucho valor. ¿Te voy a hacer unas últimas preguntas? Bueno, NordiWire, valor, ¿qué quieres que... Bueno, te lo pasas guay, eso es valor, eso es mucho valor. Las risas de... Eso, pocos días te ríes tanto como cuando te ves algunas cosas que hacéis por ahí. Preguntas que nos han hecho por Twitter, ¿vale? Ahí va. Tony Colón nos pregunta, ¿cómo van las negociaciones con Conservas Calvo? Y lo dejo tal cual, porque quien tenga e intríngulice en saber qué cojones es Conservas Calvo, que no es Conservas Calvo, pero que escuche el podcast, no es asunto vuestro. Vale. Pero sigo hablando de Conservas Calvo, claro. Conservas Calvo es, por decirlo así, una de estas plataformas, ¿vale? Es una famosilla que quiere, pues lo mismo, lo mismo que hablábamos antes, quiere integrar... Ellos están comenzando a integrar plataformas dentro de su propia plataforma, lo van a hacer de una manera distinta a los otros, y por eso es muy interesante, y pues van bien, pero es que van de culo y no se aclaran. Y entonces no se aclaran ni con las grandes. Ahora están introduciendo... Es que claro, si digo las grandes, sabréis cuál es la otra. Es igual. Van grandes, y entonces ya me han dicho, tengo una reunión pendiente, tengo que ir a un país europeo a entrevistarme, a hacer otra reunión con ellos, hasta ahora he hablado por Skype, y para esto, yo estoy muy emocionado con esto, porque puede ser un antes y un después para Gaito. Van bien, pero, o sea, por mi parte, yo lo doy todo, ¿no? Pero ellos pues se están aclarando con los grandes, y cuando se aclaren con los grandes, van a pasar a la segunda fase, como nosotros que somos los pequeños. Bien. Hasta, yo digo lo que he visto por aquí, hasta midiendo, Víctor, es como diciendo, digo esto, digo no, ¿qué digo para que se se... Lo has medido muy bien, lo has medido muy bien. No, no, pero es que ya he firmado una cosa que dice que me calle la puta boca. Prácticamente. Grande, cállate la puta boca y entonces firmas abajo, ¿vale? Eso ya lo he firmado. Ni un podcast, ni un podcast, ni un canal de YouTube, ni nada. Cambiamos de tema rápidamente para que no te metamos en líos. Paul Rodríguez Ríos nos pregunta, oye, para cuándo... Ah, esto lo conozco. A Paul Majete de narices, ¿para cuándo el primer documental producido por Guide Dog? Pues bueno, esto está en el roadmap de Guide Dog. Una de las ideas que tengo yo al final es ganar el suficientemente dinero como para invertir en la producción de documentales que estén en exclusiva dentro de Guide Dog. Si sí, esto lo tengo ahí y no sé cuándo lo podré hacer porque un documental, si lo haces bien, pues es mucha inversión y calcular el retorno puede ser complicado, pero bueno, está ahí y a mí me encantaría. Vaya, de hecho es el sueño final, como dijéramos. Lo que pasa que yo, por ejemplo, ahora estoy, y esto tampoco lo puedo explicar, pero ahora estoy haciendo la producción ejecutiva como Víctor Correal, no como Guide Dog, pero estoy haciendo la producción ejecutiva de un documental muy potente, muy grande, con mucho presupuesto, con una firma detrás muy potente que saldrá en los próximos meses. Entonces, bueno, más quieras o no, pues es como un primer paso, primer paso, ¿no? Pero estamos ahí. Esto, que Paul esté tranquilo y además aceptaré propuestas de cosas que, no sé si pasa algo en Vic que se tenga que explicar en un documental, pero acepto propuestas. Este documental que estás haciendo es el que contabas hace poco, ¿no? Que estás en un viaje en tren. Sí, pero no he contado nada. No has contado nada, pero bueno. Tampoco, es que son unos pesados, no dejan contar nada, te lo juro, parece que me estoy diciendo lo interesante, pero os lo juro que es que no puedo hacerlo. Pero fíjate, no te dejan y algo vas contando, entonces es normal que te digan. Antes de hacer unos sesuntos vuestros, me tengo que leer tres contratos, tío. Cago en la puta. Estoy haciendo muchas palabrotas, ¿no? Es muy el estilo, es muy el estilo del podcast. No, no, es guay, es guay. Yo tampoco sé hablar bien, o sea, con palabras formales y tal. Y yo creo que también se agradece, ¿no? Esto me lo dice mejor. Pero ¿por qué dices palabrotas delante de la niña? Pero joder, si es que las palabras son espectaculares, es la parte más entusiasmante del diccionario, coño. Y sobre todo en español, que yo creo que tenemos... Bueno, en catalán también tenemos muy buenas, ¿eh? Yo es que en catalán sabía hablar de pequeño, ya se me han olvidado mucho. ¿Qué viviste en Cataluña? En Ares de Mar. ¿Qué dices? Muy bonito. Sí, y luego me vine aquí y perdí la playa y dije, vaya, mierda. La playa y el catalán. Y el catalán. Dos grandes paredes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Juan Carlos Fernández de Tecnogado, una pregunta que es un poco más alejada, pero yo te la hago, que es ¿qué proyectos digitales podrían desarrollarse desde la España vacía? Y bueno, más complicado, pero con conectado quizás con esa parte que tú trabajas desde casa en remoto y demás y todo esto, ¿cómo lo ves tú? No, no. O sea, es que cualquier cosa. Es que cualquier cosa. A mí una de las cosas que me jode bastante de este estado, y me joden bastantes cosas, es que tendemos a centralizarlo todo de una manera que es innecesaria. Entonces, coño, tenemos el poder, ahora, antes no lo teníamos, pero ahora tenemos el poder de hacer lo que nos salga de los cojones desde cualquier parte del mundo. No desde la España vacía, sino desde la Bali vacía. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que ahora no tenemos ningún tipo de excusa. Y mira, yo trabajo desde San Cugat con gente de la India, con gente de Venezuela que vive en Chile, con gente de Inglaterra, con gente de Estados Unidos, y ya solo eso para hablar de los trabajadores de Guide Dogs, pero luego toda la gente de todo el mundo que pone documentales en Guide Dogs son de Irán, de Canadá, Irán y Canadá, mira de dónde he ido, etcétera. Entonces, ¿qué excusa tenemos? La España vacía, olvidaros. Lo que tenemos que intentar hacer, votando y haciendo lo que podamos y saliendo a la calle y sin quemar cosas, es intentar, porque además sería mejor para el país, que no se concentre todo en un sitio. Esto lo tendríamos que hacer, porque claro, si fuéramos como Alemania y los juzgados estuvieran en Andalucía y la sanidad estuviera en el norte de España, etcétera, todo iría mejor, todos los países tendrían más riqueza, todos los países que conforman este estado tendrían más riqueza y todo iría mejor. Vamos a, como que no nos hacen ni puto caso y los políticos hacen lo que les sale de los cojones y mal, pues ya que nosotros tenemos el poder en la vía digital, coño, no te vayas a Madrid o a Barcelona para hacer un proyecto digital, quédate en tu pueblo que se está de puta madre y hazlo desde allí. Totalmente de acuerdo, y hace falta que se creen más hubs en España en muchas zonas, no fuera de Madrid o Barcelona, porque hay mucha gente y encima, sobre todo, muchas formas distintas de ver las cosas, que aportan mucho valor. Para acabar, vamos a acabar hablando de documentales. Primera pregunta, ¿cuál es tu documental favorito que tengas en GuideDoc? La siguiente va a ser fácil porque ya te la imaginas que va a ser el que no tengas en GuideDoc. Vale. Mira, la siguiente te responderé una cosa que favoritos tengo, pero mira, mi favorito es Ser y Tener, que es un documental francés que se llama en francés Étre et Travois, creo, a ver si lo he dicho bien. Suena bien, suena bien. Suena francés, sí. Entonces, es un documental que es espectacular, es un documental observacional que se llama, que quiere decir que es un documental en el cual el director tiende a poner la cámara y a no hacer nada más, o sea, no hay entrevistas, no hay nada. Sencillamente coloca la cámara e intenta influir lo mínimo posible en lo que está pasando. Y es un documental en el que el director estuvo un año, un curso entero, con una, mira, precisamente lo que decíamos de la España vacía, en una escuela de un pueblecito rural francés, ¿vale? Y es, solo recordarlo, se me ponen los pelos de punta, es espectacular cómo el profesor enseña a los alumnos y las lecciones de vida y las ensueñaciones que les hace a los alumnos y todo. Es un documental que me parece precioso, que te enseña muchísimas cosas sobre la vida, sobre la importancia de las cosas, sobre esto, ¿no? Sobre cómo cambia la importancia de las cosas cuando vives, por ejemplo, en una zona rural o en contraposición a una ciudad, ¿no? Y me parece espectacular. Y luego, un documental que no esté en Guide Dog, os voy a decir, no mi preferido, sino dos que he visto últimamente en Netflix, que lo tendrá la gente más fácil, y que a lo mejor, si no estáis acostumbrados a ver documentales, a lo mejor os entran ganas de ver documentales, ¿vale? Dos documentales. Uno de ellos se llama Tell Me Who Am, ¿vale? Y es un documental, voy a explicar muy poco, no voy a hacer ningún spoiler, pero es un documental que explica la historia de dos gemelos. Uno de ellos, a la edad de los 16 años o así, tiene un accidente en moto y se queda sin memoria. No recuerda absolutamente nada, ni su casa, ni su familia, etcétera. Solo recuerda una cosa, a su hermano. Sabe quién es, ¿vale? Entonces, antes de esto, les habían pasado cosas, ¿vale? Que no voy a decir. Y el hermano, como estas cosas eran chungas, el hermano le crea unos nuevos recuerdos, ¿vale? Y es espectacular. Esto es solo el inicio, ¿vale? Lo que pasa luego os dejará flipados, ¿vale? Y otro documental... A ver, ¿cuál puedo explicar? Bueno, me has preguntado... Uno, está bien, está bien, está bien. No, no, déjame decir otro. Venga. Que además el título es buenísimo, que es... Don't Fuck With Cats se llama, ¿vale? Ah, vale. O sea, no te metas con los gatitos. Creo que lo han titulado en castellano, ¿vale? Y es un documental que, si alguien recuerda un documental que se hizo muy famoso, que hace como 15 años, que se llama Catfish, que todo era a través de una investigación de internet, este documental sale de la premisa de que alguien, un capullo, cuelga un gilipollas, cuelga un vídeo en internet matando un gatito. Tranquilos que no se ve nada ni nada, todo está contado muy sutil. Pero es un vídeo donde se ve, donde no se ve, pero se intuye cómo mata un gatito. Y a partir de aquí, un grupo de internet comienza una investigación para encontrar al tío, ¿vale? Pero esto es solo la premisa. Lo que pasa luego es espectacular, ¿vale? Entonces, vedlos y si os gusta mucho, luego directos a suscribiros a GuideDoc. Eso, eso. Suelto suscribirse a GuideDoc. Acabamos ya, recordatorios y para que la gente te siga, ¿dónde te puedes seguir? Bueno, toda mi información está en victorcorreal.com y ahí encontraréis mi Twitter, mi Instagram y todo, mi No Es Asunto Vuestro, que es el podcast que hago, y lo sigo haciendo una vez cada 15 días, cuando hay luna llena y luna nueva, y ya está. No tengo un GuideDoc.tv, que por cierto estoy aún en la batalla de conseguir el .com, pero no hay manera. Pues no, GuideDoc.tv, ahí suscribirse, le dais al botón de suscribir, poned la tarjetita de crédito y luego lo disfrutáis. Víctor, muchísimas gracias por compartir todo esto y que dentro de un tiempo volvamos a hablar y nos cuentes muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, Gordon. Gracias a ti. Toda la vida es como ver una película, solo que es como si siempre estuvieras dentro de los 10 minutos posteriores al comienzo de la misma, y nadie te contará la trama, por lo que debes resolverlo tú mismo a partir de las pistas. Sí explicaba Terry Pratchett en Moving Picture la relación entre las películas y la vida real, con su pluma tan bien afilada y ese sentido del humor que le caracterizaba. Muchísimas gracias a Víctor Correal por compartir tanto con nosotros. Una forma distinta de hacer las cosas, muchos aprendizajes tanto en cómo enfrentarse a los nuevos retos como en cómo enfrentarse a la vida, y espero que GuideDoc siga creciendo sin parar y cosechando tantos éxitos. También muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra supernewsletter en la página web del podcast en punto digitalen.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Me despido deseándote la mejor de la semana, así con esta cita de Alfred Hitchcock que nos decía Tales Placer, la misma clase de placer que tienen cuando se levantan de una pesadilla. Tales Placer, la misma clase de placer que tienen cuando se levantan de una pesadilla. Tales Placer, la misma clase de placer que tienen cuando se levantan de una pesadilla.